El Club Deportivo Barranqueño Pro Big Club se consagró como campeón en la categoría sub-13 del torneo Cancha Marte, pitado este fin de semana en la ciudad de Bucaramanga. Contento, contento por el gran trabajo que se hizo, creo que es la prueba del buen trabajo que andimos realizando hace rato, entre año y un mes llevamos seis finales, de las cuales hemos ganado cinco, y creo que hicimos un buen torneo y dejamos ganar todo el número de Arranca Barmeja. Los padres de familia y otros miembros del club también han sido parte del esfuerzo por alcanzar este tipo de logros para el equipo. Realmente es un esfuerzo que se hizo con el apoyo de los padres de familia, porque ir a Bucaramanga dos veces a la semana, regresar, tuvimos que quedarnos en una ocasión, no es fácil, es un esfuerzo que como lo dije los padres de familia deben de hacer, y siempre con el apoyo de esto hizo realidad que pudiéramos participar en Bucaramanga este torneo y lograr el objetivo que era obtener el título. Los directivos aseguran que se están entrenando para participar en el próximo encuentro de categoría nacional. Las puertas están abiertas desde ya para ingresar al Pro Big Club. Bueno, nosotros vamos a apuntarle a participar en los torneos nacionales, con una categoría por debajo, pero vamos a hacer el proceso, el que ya prácticamente se viene realizando desde hace varios años. Bueno, creo que tengo entendido que el profesor H va a hacer unas convocatorias, esperamos los niños que quieran ser parte de nuestro club, que tengan las capacidades y las condiciones, allá los esperamos con los brazos abiertos. Además de la Copa que los ratifique como vencedores, a Pro Big Club se le otorgó el mérito a la malla menos vencida con solo la anotación de tres goles en contra y al mejor goleador del torneo.